El campeón también Ahí está el niño Está un poquito maltratado ahí Con la crianda, pero ahí está Y ahí a la mira, a triángulo Mira la pinta ahí Dando un niño ¿Tú sabes cómo es la historia esta? Esa es la que quería comprar Pero la papá va a dar un pentejo ahora Un pentejo igualito a ella Vamos a ver si logro que hay en memoria Y aquí para los que Saben mucho de paloma Hay que trabajar mucho con la consanguinidad Aquí ya tengo ya enmoqueado Cinco veces para atrás Ahí está, mírenlo ahí El nene Cinco veces enmoqueadito Te lo regalé mi hermano